Con los libros tú aprenderás Detalles como quién o cuándo fue A veces los debes tú dejar atrás Y tú mirar como el mundo es Quieres hoy saber del mar sus secretos Lo mejor es ir y verlo por ti Pues las emociones no son objetos Tienes que sentirlas todas tú aquí También aprendes viviendo Si vives cada momento Tú siempre haces el intento Pues sabes que puedes Puedes tú leer de un gran rey Saber de su historia o su ley Mas si tú quieres puedes recrear Sus grandes hazañas por conquistar Para ver crecer unas bellas flores Siémbralas tú mismo y pronto verás Para conocer todos los sabores Tienes que probar así comprobarás También aprendes viviendo Si vives cada momento Tú siempre haces el intento Pues sabes que puedes Algunos se ven dudosos Y algo temerosos Eso es natural Mis métodos son nuevos para ustedes No lo olviden Si se pierden en el bosque No duden en pedir instrucciones ¿Bosque? ¿Qué bosque? No entiendo nada de nada ahora Dice que si necesitamos Pidamos ayuda Creo que quiero pedir una clase diferente También aprendes viviendo Si vives cada momento No importa si es algo lento Pues sabes que puedes También aprendes viviendo Si vives cada momento Tú siempre haces el intento Pues sabes que puedes Aprendes viviendo Aprendes viviendo Aprendes viviendo Aprendes viviendo Aprendes viviendo Aprendes viviendo